Te vine a buscar, pero ya no te conté sin la vida Porque te dejas, y me dejas Voy a regresar, pero no te guardo mejor Y me dejas, de mi lado, y me dejas Mi amor me hace sentir parte de mi vida Mi amor me hace sentir la iglesia de mi lado Mi amor me hace sentir parte de mi vida Mi amor me hace sentir la iglesia de mi lado Mi amor me hace sentir회 de mi lado Lo más chévere, lo más chévere, si esto me hace como el chable Yo soy alguien, vuelve, vuelve pronto que me dejas morir Y si tú vuelves yo seré muy feliz DJøreaksen Y que viva la quinceañera, que viva los compadres, que viva los compadres El bautizado, el éxito más y la quinceañera Y el compadre, el compadre, el compadre, lo que se la sabe es el cónico Hay que coñar la taza, hay que coñar la taza, hay que coñar la taza Desde que tú me dejaste, yo la tristeza, concierto y quiero decir Vuelve, vuelve, yo que me voy a morir, si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve, yo que me voy a morir, si tú vuelves yo seré muy feliz Porque tú eres mi alegría, eres mi sol y mi vida, la cosa me pide perder Tú eres mi alegría, eres mi sol